Gloria al Señor, todo listo, ¿no? Le doy la palabra al Señor en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo de la Iglesia. Institución de la Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor, lo que también me ha enseñado, aleluya, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomar, conmigo, este es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa, aleluya, es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces, que la debí en memoria de ti. Así fue, toma la pez, y comí en este pan, y bebí en esta copa. La muerte del Señor Jesús, anuncia hasta que Él venga. Y como Él no me dio, todavía lo seguimos practicando. De manera que cualquiera que comiera este pan, o bebiera esta copa, indignamente, será culpado, oiga bien, de la sangre del Señor, del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, por eso, cada uno, así mismo, y coma así de aquel pan, y vea de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinasen con nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos, míos, cuando lo que unirse con Él, esperamos con nosotros. Si alguno tuviera hambre, come en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden, cuando yo fuera. Amén, Amén. Padre, en esta hora te adoramos, me decimos tu nombre, Padre, oramos ante ti, Señor. He leído tu palabra, Padre, y espero que tu bendición y promoción esté conmigo, y hoy, Padre, en la iglesia, Padre, y con todo el día de coñado, y las hermanas, Padre, que respetuosamente tomaremos tu cuerpo, y le daremos tu sangre, porque el que come y vea la sangre del Señor, yo la recocitaré en el día final. Gracias, Señor, por esta permisión, y es una demostración de tu amor, y una caricia bendita, del sopro de vida que nos ha dado el Señor, porque la Santa Cena, o la Pascua, como se llamó en el Antiguo Testamento, tú la instituiste, Señor. No es pecho de los hombres, no es gozo de los apóstoles, ni de los profetas, tú lo creaste, para bendición de nosotros, porque le va a mantenimiento a toda carne. Aleluya, Señor. Bendícenos, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras maldades, Señor, y en esta hora, lo reconsigramos contigo, Señor, en el nombre del Espíritu Santo, para poder participar de la cena del Señor, y para poder predicar, y enseñar, y confedenciar, esta palabra viva, esta palabra maravillosa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la oportunidad de estarse, hermano. Damos la gloria de Dios por tu palabra. El apóstol Pablo, el apóstol número 13, bueno, un 13 lo nombraron, pero una extensión del amor de Dios, convirtió a Santo Estarzo, que ya lo había conocido desde la eternidad. No es casualidad que el Señor lo quiso convertir, ya lo había conocido desde antes, y habiéndolo conocido, lo predestinó, ¿verdad? Mi ministro, para este Evangelio glorioso. Y luego, lo justificó con la sangre de Cristo, porque solo la sangre de Cristo justifica, y purifica, y luego lo llenó de su Espíritu Santo, lo llenó de ese poder glorioso, hermano, para que la gloria de Dios en el corazón de Pablo. Y fue tan grande la unción que describió, que se mantuvo soltero a todos los ministerios. Él pudo haberse casado, como todos los hermanos, otros apóstoles, como Pedro, Jacobo y otros, pero él se entregó de lleno, y se dedicó completamente a la obra del Señor. Damos la gloria de Señor. Y luego dice, quisiera que muchos jueguen como yo, pero es indicando que él no me casó, no tuvo esposa, pero no he estado de mí, sino he estado del Señor. Algunos tratan de una forma como solteros, y otras como casados. Sea la gloria para el Señor. Y en este capítulo empieza él, de una forma bien linda, ser invitadores de mí, dice, tenemos que invitar al doctor Pablo, al doctor Pablo, así como yo invitar a Cristo, que cree que Pablo, donde el Señor dejó sus huellas, sus pisadas, ahí se paró él. ¿Verdad? Hizo todo de acuerdo a voluntad del Señor. Dice, sed invitadores de mí, así como yo, soy invitador de Cristo. Y luego dice, os saldaba hermanos porque, os acordáis de mí. Siempre los siervos de Dios necesitamos la oración del pueblo, la oración de los santos. Os acordáis de mí, dice, damos la gloria al Señor y también os alabo porque retener, ¿sabes qué? Retener es tener con fuerza, mantener con seguridad la doctrina que yo les he entregado. Amén. Y que usted tiene que retener esta doctrina, hermano. Tiene que mantener esta palabra. Contra bien y maría, aunque elevante Satanás, el anticristo, la bestia, el falso profeta y todos los demonios, usted no deja de su lugar. Mantén el gloria al Dios. Dice, como dice el propio apóstol Pablo, yo sé en quien he creído. Y ese que yo he creído es el Dios verdadero, Jesucristo, el gran Dios y salvador. Pero vamos a no ver el Señor. También quiero decir, hermano, dice, a continuación, de todo el capítulo 11, que el varón es la cabeza de la mujer. Amén. ¿Están de acuerdo, hermano? Amén. Amén, hermano. Amén. Que el varón es la cabeza de la mujer. Y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Creemos y dictamos en la verdad, ¿verdad? Que así como el varón es la cabeza de la mujer, Cristo, el Señor, es la cabeza de la iglesia. Amén. Y que Dios es el Padre es la cabeza de Cristo. Ese es el orden de Dios. El Padre es el Padre en la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y el varón es la cabeza de la mujer. Ese es el orden de Dios. Si ese orden lo mantenemos, vamos a ser bien amonturados. Vamos a ver el Señor. Y por eso, en la causa, dice Pablo, teniendo la enseñanza, que todo varón que ora, lo profetiza con la cabeza cubierta, aprenta tu cabeza. ¿Verdad? O sea, se pone a juicio delante de Dios. O sea, que si usted viene a la iglesia cubierta, como en el invierno que todos andamos con gorros, sombreros, y a veces uno con una cachucha, al venir al templo a hablar de Dios, usted tiene que descubrirse. Porque todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, aprenta tu cabeza. ¿Verdad? Que veas observado que hasta hermanos de la iglesia están cantando a Dios como una cachucha puesta. Y no es correcto, hermano, ¿Verdad? Y hoy que la enseñanza lo decimos porque les ha olvidado. ¿Verdad? Y el pastor, los ancianos, cuando ves que alguien y un varón está hablando y no le quita la gorra, te lo vas a decir como amor, que mi hermano, descubra, porque estábamos hablando a Dios porque eres levantando la cabeza delante del Señor. Yo hasta se las he quitado, ¿Verdad? Porque hoy los jóvenes modernos como rebeldías no se quieren quitar la gorra, la cachucha o el sombrero cuando están en la iglesia. ¿Verdad? Demostrando que es un rebelde y se ponen la visera para delante y no para detrás. ¿Verdad? Que es la tipología de los guerrilleros comunistas que se ponen la gorra para atrás. Usted ponga la gorra para adelante. Cuando se la pone para atrás, está demostrando que es rebelde, que a usted nadie lo manda, que usted es quien es y nadie lo es y lo hace. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que ser humildes. Someteos los unos a los otros y en el amor de Dios. A las casadas someten a sus maridos. ¿A mí, hermano? Eso es la gloria del Señor. Y luego con la mujer, la mujer que ora o progetiza con la cabeza de un viernes, afrenta la cabeza de un viernes. ¿Verdad? De tal manera que la mujer debe tener señal de protestado por causa de los ángeles. Es una señal. Gracias a Dios que las hermanas de nuestra iglesia, ¿verdad, pastor? Todas se cubren, ¿verdad? Y se ven más elegantes. Además que es una doctrina, se ven más elegantes, se ven mejor, se ven más hierbas de la opción de Dios. Lo hacemos porque no pegan. Los enemigos dicen, pero y las católicas se cubren en la cabeza también, ¿verdad? Acá le ponen un manto negro, pero ellos lo hacen de acuerdo a una teoría. Nosotros es por la palabra del ser humano. Amén. Es decir, que la mujer que ahora cojetiza con la cabeza descubierta aparenta la cabeza, ¿verdad? porque si no lo quiere hacer, pues mejor que corte el pelo, lo quite, ¿verdad? Y se rapa, ¿verdad? Pero si una mujer rapada y hay un fe, yo no es de que los pelones, yo no tengo nada con los pelones, ¿verdad? Yo los amo y los quiero, pero si usted, digamos, anda rapado, no está agregando a Dios, y es la gran moda de hoy, raparse, ¿verdad? Tal vez bien peludo y anda bien rapado, además es una buena moda de hoy. Ahora, si usted peló pescando porque le cayó el pelo, no hay problema, ¿verdad? Pero no que usted se lo va a rapar, damos la gloria al Señor. Así es que hermanos dicen que...